Este era el protocolo para ingresar al centro comercial ubicado en el Paseo General Escalón, donde hay varias agencias bancarias. Largas filas siguen siendo el común denominador en todos los bancos, pero avanzaban rápido. Hay que recordar que tras el anuncio del presidente sobre este bono, no todos resultaron beneficiados y muchos presentaron sus reclamos, como ella. ¿Salió beneficiada o tuvo que presentar alguna... No, tuve que presentar un formulario de reclamo y gracias a Dios salí beneficiada. ¿Cuál fue su reclamo, doña Silvia? No, lo que pasa es que yo no soy beneficiaria del subsidio, entonces estoy trabajando en un lugar donde fueron los primeros afectados, así que por eso hice mi reclamo. Giovanni Rivas está sin empleo, es emprendedor y al no recibir el subsidio, hizo su petición al Senado y obtuvo respuesta positiva del gobierno. El reclamo consistía en que yo no tengo trabajo ahorita, entonces por eso yo no soy emprendedor, me quedé sin trabajo y por eso estoy aquí ahora. Y gracias al gobierno porque nos está ayudando en ese aspecto. La mayoría de las agencias bancarias continuarán prestando su servicio este sábado y domingo para que las personas puedan retirar el bono alimenticio. Para Teleprensa, Canal 33, Víctor Hernández.